Bueno, estamos en Casa Rosada, estuvimos haciendo algunas notas con periodistas de distintas provincias abordando la situación del dengue, situación que nos preocupa y nos ocupa del Ministerio de Salud de la Nación para lo cual estamos trabajando en forma conjunta con la Organización Panamericana de la Salud, en este caso para poder realizar guías clínicas y realizar un trabajo federal. Se está haciendo una formación para tener referentes en cada una de las provincias, referentes clínicos que puedan identificar la enfermedad con la prudencia y la emergencia que necesita cada una de las situaciones sabiendo que es una patología que requiere de tratamiento inmediato, por lo tanto hacer un triage en todas las instituciones de salud para poder identificar los casos más graves es vital para poder atenderlos lo antes posible y poder evitar llegar a situaciones más complejas porque esta es una enfermedad que se puede tratar con situaciones paliativas clínicas. Con respecto a lo que es la prevención, estamos fortaleciendo el trabajo territorial y realzamos todo lo que se pueda llegar a hacer con respecto a la acumulación de agua en recipientes tratando de higienizar con cepillos todos los bordes de cada uno de los recipientes con agua hirviendo las rejillas e incluso colocando mosquiteros para tratar de evitar el ingreso de mosquitos en los domicilios. Gracias. 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 Gracias.